Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Bienvenidos a la semana de oración por las vocaciones. Muy buenos días. Recordamos que el lema de esta jornada de oración es Jesús vive y te quiere vivo. Y como cada día de esta semana, hoy conoceremos también a un joven que está en el camino de la formación pasionista. Pero dejamos que él se presente. Bienvenido. Gracias, Padre Benjamín. Pues bueno, mi nombre es Kevin Yuvani Enamorado. Soy de Honduras y ahora pues radicando aquí en El Salvador, en esta comunidad pasionista. Soy ya religioso pasionista, ¿verdad? Y bueno, comenzando una etapa con estos hermanos aquí en esta comunidad. Muchas gracias, Kevin. Bienvenido. Vamos a fundamentar cada día, como ya se explicó, en la bendita palabra del Evangelio. En este día hacemos memoria de que Jesús dijo, Texto tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 12, de los versículos 44 y 46. Fundamental el hecho de que Jesús trae luz en las tinieblas, se maquina, se organiza, se proyecta la maldad, lo malvado, lo que dañará. Pero aquellos que viven en la luz de Jesús proyectan y planifican realidades de bondad, de amor, de comprensión, de generosidad. Es importante vivir en la luz de Jesús, en la luz del Evangelio, en la luz que aporta las bienaventuranzas. Especialmente cuando alguien está con unas tormentas interiores, fruto de la tristeza o de la injusticia, que bueno, pues que la iglesia sea una luz que traiga alegría y esperanza. Y en su momento, pues Jesús fue una luz en el caminar de Kevin. ¿Cómo supiste allá en Honduras que Jesús era esa luz que te llamaba, que te invitaba? ¿Cómo supiste que era Jesús quien estaba diciéndote, ven por aquí, ven por este rumbo? Bueno, pues creo que por la profundidad que aquella llamada tenía, ni por la inquietud así tan fuerte que había provocado en mi vida, ¿verdad? Ciertamente pues eso me llevó a discernir, ¿verdad? Para ver si en verdad era Jesús es que me llamaba. Pero fui descubriendo que realmente sí es Jesús el que había, me estaba llamando, el que había sembrado ya ahí una inquietud. Y pues bueno, a través de la oración, que es un medio eficaz, ¿verdad? Que me ayudó en este sentido, pues fui dándome respuestas, ¿verdad? Y fui descubriendo que Dios estaba allí, ¿verdad? Dios estaba invitándome a seguirle. Y bueno, pues, una invitación que suponía el seguirle, ¿verdad? A partir de allí, habiendo sabido que quien llamaba era Dios, pues comencé a dar pasos, ¿verdad? A responder a esa llamada que Dios, ¿verdad? Me estaba haciendo. Conozco de tu vida que fue una vida académica donde alcanzaste el título de profesor. Y bueno, esa es una misión muy loable, ¿verdad? La educación. Pero, bueno, escuchaste a Jesús y te decidiste y optaste por la congregación pasionista. Y bueno, con todas las alegrías de ser profesor, de compartir con los alumnos, resulta que ahora vives en un espacio comunitario, ¿verdad? Hay otras personas a tu alrededor, hay una comunidad, hay compañeros en este caminar. Y bueno, entonces, ¿cómo describirías que es la vida de una comunidad religiosa pasionista? Pues, porque, pues es una comunidad en donde estamos todos reunidos, ¿no? Todos quienes hemos sentido esa llamada de Dios, nos reunimos, pues, precisamente para vivir en comunidad y vivir en comunidad el proyecto que Dios ha confiado en nuestras manos, ¿verdad? Y, pues, desde aquí poder, pues, realizarlo. Una comunidad que es abierta, una comunidad que es dinámica en este sentido, fraterna. Y yo creo que es lo que a mí personalmente, pues, me llena. Y constantemente se está en búsqueda también de que nuestras comunidades, nuestra comunidad sea una comunidad auténtica, una comunidad llena de alegría, de esperanza. Una comunidad, pues, parecida a la comunidad de los apóstoles. De hecho, nuestra comunidad debe ser como esa comunidad primera, ¿verdad? Y, bueno, estamos en búsqueda de que nuestra comunidad, pues, sea testimonio de este proyecto que a través de la vivencia, a través de estos valores, de esto que estamos viviendo, pues, y, pues, podamos hacer creíble el reino de Dios ante los demás, ¿verdad?, ante quienes están cerca de nosotros, ante, pues, aquellas personas que oran por nosotros, aquellas personas que están, de alguna manera, cerca de nosotros. Muchas gracias. Este es un llamado oportuno para los jóvenes que quizás sienten en su vida, pues, ese vacío y esa falta de una sana fraternidad, sano compañerismo, sana amistad. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Pues, que en medio de tantas voces, pues, estén atentos porque Dios está llamando y entre esas muchas voces que a veces escuchamos o que constantemente estamos escuchando, ahí está también la voz de Dios, ¿verdad?, y en este sentido, pues, la llamada es a permanecer atentos, ¿verdad?, para poder escuchar esa voz de Dios que constantemente está tocando, está llamando a nuestras puertas, esperando que podamos abrir y podamos dejar que Él, que quiere habitar en nosotros, entre y se quede a vivir con nosotros. Y, bueno, dejar que Dios, ¿verdad?, entre en tu vida y comience a obrar en ti, ¿verdad?, hay que abrirnos, hay que abrir nuestro corazón para que Él pueda, ¿verdad?, obrar en nosotros. Y, a partir de allí, pues, comenzar a dar respuestas, ¿verdad?, respuestas a lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Primero, pues, es eso, ¿no?, abrirnos a Él, que Él haga la voluntad de nosotros, que Él vaya realizando lo que quiere en cada uno de nosotros. Y, por ello, tenemos la oración final para poder escuchar la voz de Jesús. Coración por las vocaciones Cristo, tú que eres eternamente joven y haces nuevo todo lo que tocas, lléname de tu vida. Ayúdame a reconocer para qué estoy hecho, qué sentido tiene mi paso por esta tierra, cuál es tu proyecto para mí. Condúceme al encuentro con los demás, a la misión sin fronteras ni límites, y hazme caminar contigo hacia un horizonte siempre nuevo. Enseñame a mostrar la belleza, de la generosidad y del servicio, de la fidelidad a la propia vocación y del amor a los pobres, para que todos sientan el calor de tu misericordia. Jesús, el amigo, el eterno viviente, que viniste para darme vida y vida en abundancia, hazme vivir y ser pasionista. Amén. Jesús, de la sabiduría, les bendiga y les acompaña. Gracias por su fiel sintonía. Ven, si tienes temor, si tienes dolor, deja que Jesús te llene. Ven, con tu sufrimiento, entrégalo a Él.